Entra en mi vida Entra en mi vida es la historia de Betty, una madre que sospecha que cuando nació su primera hija se la robaron, aunque le dijeron que había muerto. Es la historia de Daniel, su marido, al que le cuesta reconocer todos estos hechos y acompañar a su mujer en esa lucha por encontrar la verdad. Es la historia de Verónica, la hija de Daniel y de Betty, que a los 17 años decide luchar por vengar la infelicidad de su madre, porque ella es consciente de que su madre podría haber sido más feliz, más alegre, que todos podrían haber vivido mejor si en su vida no hubiese ocurrido una anomalía como es la ausencia de Laura, esa niña perdida, esa niña robada. Y es la historia de Ángel, el hermano menor de Verónica. Y luego está Laura, que es esta chica que va llevando una vida normal. Pero los lectores sabemos que, aunque ella no sepa nada, hay una serie de personas que la están buscando y que de un momento a otro la pueden encontrar. Y esta situación ahí me estimulaba muchísimo para escribir lo que es una novela de aventuras, una novela de acción psicológica y física, en que unas personas saben lo que ocurre y otra persona a la que le afectan todos esos problemas no sabe qué es lo que le está ocurriendo en realidad, no sabe que la están buscando. Tampoco sabe exactamente cómo es su familia, la familia que la adoptó, su abuela Lili, su madre Greta. Nosotros los lectores las vamos desenmascarando según transcurra la novela, pero para Laura será una auténtica sorpresa encontrarse con la verdadera naturaleza de estas personas. Por eso, bueno, yo tuve la sensación, según escribía la novela, de que era una historia donde todos los personajes se están liberando de algo y que a mí también me servía para liberarme de mis fantasmas personales. Creo que es una novela de liberación y de amor. ¡Gracias!